En las montañas más fértiles de la cordillera central de Colombia, nace entre sus entrañas el agua más pura del país. La niebla se condensa y cae suavemente, dejando el rocío en todo lo que toca. Luego, gota a gota, el agua va haciéndose camino entre las montañas, hasta formar una corriente del preciado líquido, que después dará vida y progreso a una de las regiones más lindas y pujantes de Caldas. Ubicada en el corazón del eje cafetero, Villa María Caldas es un municipio de gente linda y emprendedora, donde la hermosura de sus tierras y la magia de sus paisajes se conjugan para enamorarse de esta región, rica por naturaleza, la cual posee toda una variedad de pisos térmicos, desde la nieve perpetua hasta sus cálidos cafetales en la zona baja del municipio. La biodiversidad de especies y ecosistemas y la despensa hídrica con mayor futuro en el Triángulo del Café, hacen de Villa María el Jardín de Colombia, un municipio por descubrir y para disfrutar. Desde su nacimiento hasta su consumo, una empresa sólida se encarga de procesar con los estándares más altos de calidad la materia prima de la existencia. Acuamaná ESP, empresa de servicios públicos, es una entidad descentralizada del orden municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios de agua potable, aseo y saneamiento básico en el municipio de Villa María, creada dentro del marco jurídico de la Ley 142 del 11 de julio de 1994, constituida por medio del Acuerdo Número 054 del 10 de septiembre de 1996. Garantizamos un servicio eficiente, a través de la gestión del talento humano, con la optimización de los recursos y procesos calificados, asegurando la satisfacción del usuario y la sostenibilidad empresarial, con tecnología y recursos acordes a las necesidades del servicio, fortaleciendo su estructura administrativa y operativa, con personal altamente calificado, que ofrece confiabilidad, contando con la participación ciudadana, para lograr el desarrollo integral del municipio, garantizando efectivos canales de comunicación, generando así el cumplimiento de principios de calidad y el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios. La empresa Acuamaná ESP, fue certificada en el año 2006, bajo las normas NTSGP-1000-2004, norma técnica de calidad de gestión, e ISO 9001-2000. Además, tiene implementado la norma MCI-1000-2005, modelo estándar de control interno. Nuestros servicios Dentro de los procesos de la empresa, está el haber invertido importantes recursos, en la compra de predios, donde se encuentran las microcuencas, y así, proteger las reservas forestales de las vertientes de agua, que alimenta nuestro acueducto. Fue así como se adquirió la Reserva Forestal Protectora La Marina, con 168 hectáreas, y la concesión de aguas del río Molinos, con un caudal de 320 litros por segundo, pretendiendo con esto, construir en el futuro un acueducto regional, para abastecer de agua, los municipios vecinos. Asimismo, dentro de la política de la empresa, está el adquirir más terrenos, donde se encuentran las microcuencas, la Siberia, la Heliconia, la Carpeta, donde nacen las aguas de las quebradas, chupaderitos, con una longitud de 3.7 kilómetros, y chupaderos, con 16.6 kilómetros, respectivamente, que abastecen el acueducto, con una capacidad de 240 litros de agua por segundo, que son procesados, en una nueva y tecnificada planta de tratamiento, ubicada en la vereda La Florida, planta que cuenta, con un moderno laboratorio, para estudiar la calidad y el proceso del agua, con personal especializado, el cual, está a cargo de realizar los diferentes análisis y procesos, y así, poder ser consumida con un 100% de pureza, luego, el agua es dirigida mediante una tubería especial flexible, hasta los cuatro tanques de almacenamiento, con que cuenta el municipio de Villa María, y allí, a su destino final, a manos de la población. Actualmente, se cuenta con una moderna envasadora de agua, la cual, fue adquirida para comercializar el líquido, que posee todas las especificaciones técnicas, para garantizar un producto de alta calidad para el usuario. Dicho proyecto, nació con la idea de generar mayor conocimiento y productividad a la empresa, con proyección regional y nacional. La empresa Cuamaná, a través de esta administración, viene trabajando las 24 horas del día, pensando en los usuarios. Estamos comprometidos con la actualización y tecnología de punta, con miras a prestar un mejor servicio, con principios de calidad, cobertura, cantidad, y continuidad. Es así como invitamos a toda la población, a participar con nosotros, cuidando nuestro principal recurso, el agua, y además, promoviendo un ambiente limpio y saludable, no arrojando escombros, ni residuos sólidos, en espacios públicos. Recuerde, cuidar el agua, es responsabilidad de todos. Con el fin de posicionar la empresa en el año 2015, como una de las mejores empresas en el ámbito nacional, hemos implementado recursos, garantizando el mejoramiento continuo, con la capacidad de satisfacer la demanda exigida. Contamos con personal de barrido en calles y espacios públicos, y recolección de basuras, con dos modernas compactadoras, para darle cubrimiento total en aseo al municipio, tanto en la zona urbana, como en la zona rural. La disposición final de la basura, se realiza en el relleno sanitario La Esmeralda, en convenio con EMAS. Actualmente, la empresa Aquamaná ESP, impulsa varios programas, relacionados a la educación ambiental, incluyendo temas como el manejo integral de los residuos sólidos, uso eficiente y ahorro de agua, en la zona urbana y en la zona rural, en convenio con la Alcaldía Municipal. Con fortuna y con beneplácito, puede el municipio y la comunidad de Villa María sentirse orgullosa de una de las empresas que diría yo, más importantes, después de Aguas de Manizales, en el contexto departamental. Es una empresa que tiene más de 10 años de servicio a la comunidad, que ha logrado sobrevivir, sostenerse, y ante todo, hoy aventurarse a ser competitiva, en un mercado mucho más globalizado, de oferta y demanda. También, además de proyecciones con otros municipios, la posibilidad, por ejemplo, va a realizar un proyecto de inversión grande, a través del plan departamental de Aguas y Heras, el plan maestro de alcantarillado, ya se hizo el plan maestro de acueducto, vamos a hacer el plan maestro de alcantarillado, en la parte urbana, y también el alcantarillado en el sector de la Florida, la parte más bonita que tiene Villa María, y a la cual a todos sus usuarios, a todos sus propietarios, les vamos a hacer. El tema de alcantarillado, a través, obviamente, del esfuerzo de la valorización, con los cuales esa comunidad está muy comprometida. Total, una empresa con mucho futuro, con mucha posibilidad de ser grande, en este escenario departamental y nacional. En cuanto al alcantarillado, se están adelantando estudios, para en común acuerdo con el plan maestro del municipio, realizar importantes obras, donde se pretende mejorar las redes existentes, y crear donde no existen o son precarias. Con todo lo anterior, se quiere crear cultura ciudadana, en la promoción de los hábitos adecuados, para el cuidado y preservación, del medio ambiente en general. La empresa Aquamaná, ha implementado el programa de cultura ciudadana, enfocado hacia el área ambiental. Hemos trabajado con la población en general, en el área de sensibilización, promoción de hábitos adecuados, para el uso eficiente de ahorro del agua, manejo interior de los residuos sólidos, y cuidado y preservación del medio ambiente. Estructura organizacional. La empresa Aquamaná ESP, está compuesta por las siguientes áreas. Área administrativa, área financiera, área comercial, y área operativa. Dentro de los objetivos de la empresa, está la generación de empleo, enfocado principalmente, a la población vulnerable, de estratos 1 y 2, incluyendo, madres jefes de hogar. Igualmente, para el área administrativa, se tiene en cuenta, el talento humano, representado, en los profesionales del municipio, de tal manera, que se promueve, el sentido de pertenencia, por la empresa, la cual, ofrece un servicio continuo, las 24 horas del día. Con todo esto, la empresa de servicios públicos de Villamaría, Aquamaná ESP, está cumpliendo con su meta, de servir de manera eficiente, y poniendo la tecnología, al servicio de la comunidad, brindando bienestar, y estabilidad a sus empleados, y a sus usuarios, un manejo adecuado de los recursos, para brindarle, cada día un mejor servicio, haciendo de Aquamaná ESP, no solo una empresa, sino la forjadora, del desarrollo de una región, donde gracias, a la riqueza de sus aguas, y sus tierras, se vuelve, la aliada del progreso, y el bienestar, del municipio, más próspero del eje cafetero, Aquamaná ESP, eficiencia, compromiso de todos. ¡Gracias!